Te damos gracias Señor por bendecir nuestra vida, por bendecir nuestro corazón, por enviar Padre a Jesucristo, tu Hijo, a morir en esa cruz, y a derramar su sangre preciosa por nosotros, a pagar por nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Te damos gracias Señor por todo el bien que nos has hecho, porque estábamos perdidos y tú nos buscaste y nos hallaste. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades, en nuestras miserias, y tú viste misericordia de nosotros, y enviaste a tu Hijo a morir y con su sangre pagar por nuestros pecados. Nos libraste de la muerte, nos libraste de la enfermedad, nos libraste Señor de la esclavitud, del pecado y del maligno. Libraste nuestras vidas, enviaste tu Santo Espíritu y nos enviaste la libertad, porque en Cristo somos libres y más que vencedores. Gracias Señor. Te pedimos en esta mañana por los que aún no están libres, por los que aún no te conocen, por los que aún no han recibido de tu gracia por medio de la fe en tu nombre. Te pedimos por los que están padeciendo enfermedades, por los que están atrapados del vicio, de la ruina, del alcohol, de la inmoralidad sexual, de la depresión, por todos los que están caídos en la droga. Te pedimos por los jóvenes de manera especial, para que tú envíes tu poder y tu gracia y los libertes. Te pedimos por la viuda y por el huérfano que sufren. Te pedimos Señor por todas las autoridades de este pueblo, para que le des gracia y sabiduría Señor, para que sean guiados por ti Jesús. Te pedimos por todas las que están en religiones Señor, los que están en religión católica, evangélica y cualquier otra religión de esta tierra. Te pedimos Señor para que tú los guíes, para que tú los dirijas con tu Espíritu Santo y los ilumines con tu palabra. Porque lámpara a nuestros pies, Señor, es tu palabra, y lumbrera es a nuestro camino. Así dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. Es la luz que nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. Es la luz que nos ilumina. La palabra de Dios nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios, y a recibir la salvación del Hijo de Dios por medio de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. Aleluya. Bendito sea su nombre. Así está escrito, Señor, y te pedimos que en esta mañana fría nos ilumines el corazón con tu palabra. Nos ilumines el corazón con tu Santo Espíritu y tu palabra. Que nos bendigas en esta mañana, Señor, y que nos enseñes la luz. Que nos muestres el camino, la verdad y la vida que es tu Hijo Jesucristo. Que nos liberes de la angustia, que nos libres del mal. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu santo y bendito poder. Te pedimos que nos protejas del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia ahora en el Salmo 34. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y lo echó y se fue. Este Salmo 34 habla de la protección divina. Nosotros necesitamos la protección divina. Nosotros vivimos bajo su misericordia. Aunque no creíamos, aunque no conocíamos al Señor, Él nos protegió hasta el tiempo en que Él nos halló y nos reveló en el corazón a Jesucristo, su Hijo, por medio de su Santo Espíritu y de su palabra, que es la luz. Él abrió nuestros ojos ciegos, Él abrió nuestro corazón, Él nos libró del mal, Él nos libró del pecado y de la muerte, que es por el pecado. Y nosotros hoy estamos aquí agradecidos, dando testimonio a todo el que necesite y tenga hambre de Dios en su corazón, a todo el que necesite del Señor. Señor, estamos llamando hoy día a abrir su corazón para que Dios lo libre de la angustia. El mundo en estos tiempos vive angustiado, vive deprimido, vive en aflicción. El Señor dijo en su palabra, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, porque yo, dice el Señor Jesucristo, he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, venció el pecado y venció la muerte. Aleluya. Y nos ha libertado. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él nos ha librado de la angustia, de la tristeza. Él convirtió nuestra tristeza en gozo y nuestro llanto, en alegría y en baile. Hoy estamos contentos y agradecidos de Dios. Abra su Biblia en el Salmo 34 y vea y escuche lo que David dice al Señor. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y esto llena mi alma. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Usten y vean que bueno es Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Teman a Dios vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vení, hijos, y oídme. El temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. Y salva cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Dios. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Gloria a Dios. Amén. Gracias Señor. Amén. Gloria a Dios. Él nos libra de todas nuestras angustias. Aleluya. En el verso 6 Salmo 34.6 dice Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Y cuando dice eso amados está hablando de mí está hablando de ti si tú has clamado a Dios para que Él te libre. Si tu vida está angustiada si estás padeciendo tribulaciones si ves delante de ti solo oscuridad si ves todas las puertas cerradas si parece que estás cayendo en un abismo si te sientes angustiado afligido deprimido ven hoy a Jesús abre tu corazón hoy al Señor Él te librará de tus angustias Él te librará de tus aflicciones sólo tienes que pedirle a Él de corazón y decirle Señor libra mi alma de la angustia libra mi alma alma de la tristeza ¿por qué me siento triste si tengo todo? Si tengo un buen esposo tengo buenos hijos tengo buena familia no tengo muchas necesidades materiales ¿por qué me siento triste? ¿por qué siento que hay algo que falta en mi corazón? ¿por qué a veces lloro y no sé por qué lloro porque a veces viene y me embarga la tristeza y la angustia y sin razón me siento angustiado? ¿sabes por qué te sientes así? porque aún Cristo no ha venido a librarte de la angustia porque aún Cristo no ha entrado en tu corazón porque aún no lo has recibido y reconocido como tu Señor y tu Salvador pero hoy estás delante de Él y hoy puedes decirle Señor ven a morar a mi vida ven a morar a mi corazón ven a librar a este pobre de su angustia yo quiero yo quiero que tú vengas y vivas dentro de mí quiero reconocerte y recibirte hoy como mi Señor y mi Salvador ¿cuántos de ustedes aquí reunidos en esta plaza estaban angustiados estaban deprimidos estaban afligidos sin esperanza como yo estaba en otro tiempo ¿cuántos de nosotros nos identificamos claramente con estas palabras de David que dice este pobre clamó a Dios en su angustia buscó al Señor en su enfermedad buscó al Señor en su pobreza buscó al Señor en su pobreza de espíritu clamó a Dios y Dios le oyó y le libró aleluya todos los que estamos aquí en esta plaza estábamos pobres como David nos sentíamos como él había un vacío en nuestro corazón había tristeza sin explicación y un día clamamos al Señor este pobre clamó a Dios y Dios le oyó no es tu vida no es tu testimonio no es tu testimonio y el mío no somos nosotros testigos de su gloria no sufrimos nosotros lo que sufría David te sentías triste angustiada llorabas no podías dormir tenías somnolencia tu alma se afligía de noche despertabas sobresaltado y tenías una inquietud y una angustia inexplicable en tu corazón un vacío tremendo en tu alma tristeza 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 angustia quizás no conociste a tu padre quizás tu padre se fue de tu hogar y te quedaste con tu madre te quedaste con tus hermanos y te quedaste con dolor y con angustia como yo me quedé cuando niño y mi padre hizo eso y te criaste quizás con algún abuelo una abuela con alguna madre que Dios te dio con alguien que Dios puso ahí en tu camino para bendecir tu vida yo no lo sé pero sé que Dios siempre te cuidó siempre te guardó siempre te ha protegido del mal y siempre ha bendecido tu vida Él nunca te desamparó Él nunca te dejó solo Él nunca te dejó sola quizás te criaste en algún orfanato quizás te criaste con familiares lejanos quizás te criaste en la calle yo no lo sé pero si hoy estás escuchando esta palabra escucha si tú clamas a Dios Él te oirá y Él te responderá Él oirá tu clamor como yo mi clamor y te librará de la angustia aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo yo te recojo dice el Señor aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo yo te recojo dice el Señor y te hago mi hijo y te hago mi hija y te llevo a mi casa y te siento en mi mesa y te visto con mi ropa y te restituyo todo lo que la vida te ha robado el Rey te llama para que vengas a su casa el Rey te está llamando Cristo te está llamando para que vengas a Él Él quiere que te sientes en la mesa Él quiere que te vistas con las ropas Él con las ropas de santidad el Rey te está llamando para que vengas para que vengas a su casa te sientes en su mesa te vistas con sus ropas el Rey es Jesucristo el Señor que te está llamando el Rey que te llama es Cristo y te está llamando porque quiere librar tu vida de la angustia quiere librar tu alma de la depresión de la tristeza quiere llenar el vacío de tu corazón vas a abrir la puerta de tu corazón a Él en este día vas a abrir tu corazón a Cristo y su palabra vas a recibir al Espíritu Santo a tu Salvador por el Espíritu Santo en tu corazón vas a recibir esta palabra como luz que alumbrará tu vida que alumbrará tu camino como la lámpara que te va a guiar en el camino angosto a la presencia de Dios Padre a través de Cristo vas a reconocer a Cristo como tu único Señor y tu único Salvador yo no sé en qué condición tú te hallas yo no sé en qué enfermedad angustia dolor tristeza aflicción depresión te tiene prisionero el maligno pero sé una cosa hay uno poderoso que te quiere librar en esta mañana hay un Dios todopoderoso que envió a su hijo a morir para que tú seas libre en esta mañana su nombre es Jesucristo el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores Él es el Alfa y el Omega Él es el principio y el fin Él es el primero y el último Aleluya en Él estamos seguros Él es nuestro refugio seguro Él es nuestra vida nuestra alegría nuestro gozo Él cambió mi tristeza en baile Él cambió mi llanto en alegría Él me escuchó Él escuchó a este pobre cuando clamó y dijo Señor y para esto he venido a esta tierra para morir aquí preso de los vicios preso de la esclavitud de la maldad para vivir y morir hasta el último día haciendo sufrir a los que amo para vivir preso del fútbol de las borracheras de las fiestas de la fornicación de las mujeres del pecado para esto Señor vine a esta tierra ni siquiera pude decir Señor porque no lo conocía sólo hablaba al aire sólo hablaba al viento parecía que estaba hablando solo pero sabes Dios estaba escuchando mi clamor Dios escucha el clamor de sus hijos Dios escucha el clamor de sus corazones que claman en el pecho de los hijos diciendo Señor ayúdame cámbiame yo no puedo solo yo no puedo sola ayúdame Señor ayúdame Señor quítame esta tristeza quítame esta angustia quítame los miedos que tengo en el corazón la inseguridad que disfrazamos con rudeza ayúdame Señor estás escuchando eres tú el alma afligida que Dios está escuchando que Dios está respondiendo a su clamor eres tú esa alma que necesita de Dios que necesita de Cristo que necesita ser librada de la angustia si eres tú entonces se libre en el nombre de Jesús por esta palabra por esta palabra sea libre tu alma en el nombre de Jesús hoy por esta palabra sea sano de tu enfermedad en el nombre de Jesús hoy por esta palabra se vaya la angustia de tu corazón en el nombre de Jesucristo hoy por esta palabra recibe a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador y recibe la vida eterna por medio de la fe por esta palabra se levanten los muertos se despierten los que duermen los ciegos puedan ver los sordos puedan oír los leprosos se han limpiado los muertos se han resucitado y a los pobres de espíritu les sea predicado este evangelio para riqueza en gloria con el Señor no te conformes con ritos religiosos con hábitos religiosos muertos Dios está vivo Cristo Cristo vive y reina a la diestra del Padre es omnipresente es omnisciente y es omnipotente omnipotente todopoderoso omnisciente conoce y ve toda la mente del hombre omnipresente está en el cielo en la tierra y en todo lugar aleluya y quiere estar hoy en tu corazón para librarte de la angustia quiere venir a morar en tu vida en tu corazón en tu alma en tu mente quiere venir a llenar tu corazón y al vacío de tu corazón de su presencia quiere poner paz donde hay caos quiere poner luz donde hay tinieblas quiere traer a vida lo que está muerto aleluya y dice que oirán la voz del Hijo de Dios y los muertos se levantarán de sus sepulcros levántate tú que duermes dice el Señor levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo levántate en el nombre de Jesús levántate del lezo de enfermedad del lezo de angustia del lezo de muerte levántate y camina Lázaro muerto de cuatro días escuchó la voz del Señor que dijo Lázaro levántate y dice la palabra que el muerto se levantó y salió fuera del sepulcro Amor tajado y el Señor le dijo librenlo y denle de comer así se haga hoy contigo levántate en el nombre de Jesucristo cree y recibe y recibe la vida del Señor recibe la bendición de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro levántate y camina te dice el Señor en esta mañana levántate en fe y camina con Cristo el resto que te quede de vida en esta tierra Dios te está llamando el Rey te está llamando vas a responder a su llamado vas a abrir tu corazón vas a recibirlo a Él como tu único Señor y Salvador a Cristo Jesús Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida y conoceréis la verdad dice Juan 8 32 y conoceréis la verdad y conoceréis a Cristo la verdad y Cristo la verdad os hará libres libres de la angustia libres de la depresión libres de la incredulidad libres de la religiosidad muerta libres del pecado y de la condenación a la muerte por el pecado libres para Dios libres para amar para perdonar y soportar la flaqueza de los débiles aleluya libres porque Cristo te ha hecho libre estén firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres sólo en Cristo hay libertad él él es nuestro libertador aleluya en el tiempo antiguo Israel estaba esclavo de Egipto en los tiempos de Moisés y dice la palabra que el pueblo que estaba esclavo en Egipto clamó a Dios clamó diga clamó clamó a Dios porque era esclavo de Egipto y del faraón y dice la palabra que Dios vio la angustia de su pueblo y escuchó su clamor porque Dios escucha el clamor de su pueblo y envió a Moisés a libertad al pueblo antiguo más cuando tú clamaste y este pobre clamó y David clamó no fue a Moisés a quien envió a libertad tu vida sino que el mismo hijo de Dios Jesucristo el Señor el ángel de Dios vino y te libertó Dios mismo nos libertó en su hijo aleluya tenemos un libertador más grande que Moisés Jesucristo el justo es su nombre tenemos un libertador más grande que el Israel antiguo allá en Egipto Jesucristo el justo es su nombre así como Moisés un día levantó la serpiente de bronce y todo aquel que miraba la serpiente de bronce que había sido mordido por víboras venenosas vivía así fue levantado el hijo de Dios en esa cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea y lo mire viva para siempre para que crea en ese salvador muriendo en ese monte de calaveras para que todo aquel que mire con fe hacia el Calvario al monte del Golgote y vea a ese cordero sangrante y crea en su nombre sea salvo y no mora jamás aleluya aleluya y no importa si la serpiente antigua el diablo ha mordido tu vida para muerte ha envenenado tu corazón si miras al hijo de Dios vivirás si crees en el hijo de Dios vivirás si crees en Cristo en su nombre en su palabra en su espíritu vivirás si escuchas con fe esta palabra recibirás la vida eterna está escrito en su palabra y su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino su palabra es la vida que da vida su palabra y la fe en su palabra nos da un nacimiento nuevo nos hace nuevas criaturas criaturas libertadas del pecado salvados del infierno librados de la muerte aleluya es tan grande su palabra hermanos es tan poderosa esta palabra que levanta muertos que libra cautivos que sanan enfermos aleluya nosotros estábamos muertos en nuestros pecados enfermos y condenados a la muerte por nuestros pecados y vino Cristo y su palabra su santo espíritu nos levantó del sepulcro gloria a Dios nos sanó de la enfermedad y nos libró de la condenación a la muerte y nos dio la vida eterna aleluya gloria a Dios y hoy lo que hizo con nosotros quiere hacerlo contigo el Dios que nos salvó hoy quiere salvarte el Dios que nos llamó y nos ha bendecido hoy te está llamando para bendecirte vas a escuchar vas a escuchar vas a abrir tu corazón vas a creer en su palabra en su salvación en su amor en su gracia en su misericordia en la vida eterna que Él quiere regalarte en esta mañana vas a recibir en tu pobreza la riqueza del Rey de Reyes y el Señor de señores en tu vida vas a dejar que Él venga a llenar la pobreza de tu corazón y a convertirlo en las riquezas del Reino de Dios vas a dejar que Él cambie tus tinieblas por luz tus rencores por perdón tus culpas por misericordia y por amor vas a dejar que Él quite el egoísmo y te haga misericordioso como Él que Él quite la vanidad y te haga manso y humilde de corazón como Él vas a dejar que Él te bendiga porque eso viene Cristo para eso el Señor te ha llamado para eso el Señor nos llamó para bendecirnos para salvarnos salvarnos de la maldad de la malicia salvarnos porque estábamos porque estábamos perdidos y estábamos condenados sólo debes creer en su palabra arrepentirte de tus pecados reconocer su santidad y decirle Señor perdóname ayúdame y hacerlo de todo tu corazón sinceramente sinceramente y entonces Él vendrá y te librará de tus angustias aleluya y vendrá su espíritu y te hará libre y entonces cantarás donde está el espíritu de Dios hay libertad hay libertad donde está el espíritu de Dios allí siempre hay libertad 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 donde está el espíritu de Dios allí siempre hay libertad con Cristo en el corazón libertad 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 donde está el espíritu de Dios en mí siempre hay libertad si lo tienes canta libertad 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 donde está el espíritu de Dios allí siempre hay libertad dale un aplauso al Señor gloria a Dios si eres libre porque Cristo te ha hecho libre dale un aplauso fuerte al Dios que te libertó de la angustia al que escuchó tu clamor y te libertó de la angustia si estás libre entonces no tienes vergüenza de predicar su palabra de anunciarla a los hombres y llamar a los hombres arrepentimiento para salvación no tienes vergüenza ni temores porque eres su hijo su hija se va la vergüenza que pensarán las personas que dirán este que dirá el otro que nos importa si el que nos libró nos libró amén y somos libres libres para amar libres para amar y pedir por los hombres que no conocen a Dios libres para perdonar a los que nos aborrecen sin causa porque no conocen a Dios libres para soportar aún las más difíciles pruebas el desprecio de los que amamos porque aún no conocen a Dios como deben conocerle libres porque nos liberta de nuestras angustias porque nos liberta nuestro corazón perdón y lo hace porque nos ama porque nos ama el amor de Dios inundó los corazones se derramó en los corazones de los hijos de Dios y día por día el Espíritu Santo que ha derramado ese amor de Dios en nuestro corazón lo va perfeccionando al principio nos enojábamos nos olía cuando alguien hablaba mal de nosotros ahora por la gracia del Señor oramos por ellos no tenemos nada contra ellos en nuestro corazón porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo así como Jesús en la cruz del Calvario oró por esos que lo mataban por eso que lo clavaban a ese madero oró y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen así nosotros debemos hacer porque Cristo nos ha librado del odio Cristo nos ha librado de la maldad del juicio podemos amar a nuestros enemigos aunque no tenemos enemigos porque los que creen ser nuestros enemigos no son nuestros enemigos son enemigos de Cristo y de la cruz porque no conocen a Dios y nosotros queremos pedirle al Padre en este día queremos ponernos de acuerdo aquí como rebaño del Señor como iglesia de Cristo aquí en la tierra queremos interceder y pedir por todos los que no conocen a Dios Padre en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestros pecados por nuestras maldades Señor y aunque no las practicamos las tenemos aún en nuestra carne te pedimos Señor por los que no te conocen te pedimos Señor por los que no te han visto ni te han oído para que tú les des ojos para ver y pongas en ellos oídos para oír te pedimos por los pobres de este mundo por los que no conocen a Dios porque el hombre más rico de este mundo si no conoce a Dios es el hombre más pobre de esta tierra porque la verdadera riqueza está en el Señor no en las cosas materiales porque las materiales son temporales más Dios es eterno y tener a Cristo es tener la riqueza del reino eterno de Dios en el corazón y la promesa que un día iremos con él a pasar nuestra eternidad en la presencia de Dios eso es ser rico la verdadera riqueza es tener a Cristo es tener fe en el Hijo de Dios y poseer por la gracia por medio de la fe el reino de Dios en nuestros corazones la Biblia dice busca primero el reino de Dios y su justicia que es Cristo y todo lo demás te será dado por añadidura el mundo intenta buscar felicidad y llenar el vacío de su corazón buscando las añadiduras pero no son las añadiduras lo que llenan el corazón es Cristo el rey de reyes el rey del reino de Dios él es el que llena y hace rico al hombre pobre este pobre clamó como David este pobre clamó y Dios y Dios le oyó y le libró de todas sus angustias dice el Salmo 34 6 y es mi palabra y es tu palabra y es la palabra de cada uno de los hijos de Dios en la tierra así estábamos y él nos libró él nos oyó oyó nuestro clamor oyó nuestro gemido del corazón y nos libró de la angustia y hoy tenemos paz y queremos que todas las personas que nos rodean reciban de esta paz reciban este príncipe de paz que es Cristo reciban la liberación y la salvación de este príncipe de paz que es Cristo Jesús queremos que todos los hombres sean enriquecidos con lo que nosotros hemos recibido por eso nos llaman locos por eso nos llaman fanáticos porque hemos recibido algo tan grande en nuestro corazón hemos recibido el amor del Señor el derramamiento de su Espíritu Santo por eso parecemos locos y fanáticos para los que no lo conocen y no lo han recibido pero dime que malo hay en desear lo bueno para los demás que malo hay que nosotros oremos para que tú recibas al bueno en tu corazón el bueno es Cristo el bueno es Cristo el príncipe de paz y dime que mal hace mi locura que mal te hace mi locura del desearte lo mejor que recibas al Señor y recibas la salvación de tu alma dime donde está mi pecado donde está el pecado de mi locura de querer que los que no conocen al Dios que me salvó le conozcan dime donde está la maldad si puedes ver el amor del que te llama si puedes percibir la voz del que te llama no soy yo el que te llama yo solo soy el que predica yo solo soy el instrumento que usa Dios para llamarte él está usando mis cuerdas vocales en esta hora pero es él Cristo el Señor el que te está llamando el que murió por ti el que quiere salvar tu alma librar tu alma de la angustia no cierres tu corazón no endurezcas tu corazón el Rey te está llamando para llevarte a su casa para sentarte en su mesa para vestirte con sus ropas reales de santidad en su palabra para sanar tus enfermedades y salvar tu alma de la muerte y de la condenación que mal te hace mi locura que mal te hace mi locura de amor por Cristo que mal te hace mi fanatismo de amor por Cristo que mal te desea no es el bien que te desea mi alma en el Señor no es por ti que hoy estoy abriendo mi boca en Cristo aquí en esta plaza no es por el amor que Cristo te tiene no fui enviado por él a llamarte en esta mañana crees que es mío crees que es mi amor estás equivocado equivocada es el Señor que te llama en esta mañana si puedes oír su voz te levantarás te librará de la angustia salvará tu alma de la muerte te librará del pecado te sanará te pondrá paz en el corazón podrás perdonar a los que te dañaron podrás amar a los que te dañaron serás libre serás libre serás libre porque Cristo te hace libre soporta un poco más de mi locura porque mi locura es amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en mi corazón esto no es mío este mensaje no es mío no mires al hombre no escuches al hombre abre tu corazón y escucha al Señor es el Señor el que te ama es el Señor el que te está buscando es el Señor el que murió por ti en la cruz del Calvario tú no lo conoces pero Él conoce tu corazón Él conoce la aflicción de tu alma Él conoce las angustias los temores Él conoce tu corazón dame hijo mío tu corazón dice el Señor así está escrito en su palabra yo no sé qué vas a hacer hoy yo no puedo hacer por ti yo no puedo creer por ti es tú es personal es íntimo es tu fe que traerá la gracia y la salvación de Cristo a tu vida Él murió para que tú hoy la recibas Él dio su vida y derramó su sangre para que tú hoy recibas esta palabra y seas salvo por ella yo ya he hecho mi tarea mi tarea es creer y obedecer a Dios y hablar las palabras de Dios en Cristo las que Él me diga las que Él ponga en mis labios y en mi corazón y yo me voy a ir con el Señor en mi corazón y ojalá tú te quedes con este Señor de gracia en tu corazón ojalá puedas creer hoy porque si crees en el bendito Hijo de Dios en su nombre y en su palabra Él salvará tu alma Él hoy mismo vendrá a tu corazón Él te convencerá de pecado de justicia y de juicio el Espíritu Santo lo hará Él transformará tu vida como transformó la mía Él cambiará tu tristeza en gozo como cambió mi tristeza en gozo mi llanto en alegría mi cojera en baile Él lo hará si tú dejas que Él lo haga si tú abres tu corazón a Jesús si tú te rindes hoy a su amor Él te bendecirá voy a orar para que puedas recibir a Cristo en tu corazón si quieres puedes orar conmigo repetir las palabras pero hazlo de todo tu corazón o hazlo con tus propias palabras Él entiende el lenguaje de todos porque Él lee el lenguaje de los corazones así que en el lugar que te halles en la enfermedad que te encuentres en la angustia en la depresión si crees que no hay más esperanza para ti abre tu corazón ahora y ahora conmigo estas palabras cierra tus ojos inclina tu rostro por un momento este es el momento más importante de tu vida vas a recibir al Señor en tu corazón vas a recibir al que salvó tu alma al que dio su vida y pagó con su sangre por tus pecados y por la salvación de tu alma deja por un momento las tareas del día apártate en este momento es un momento especial precioso glorioso cierra tus ojos inclina tu rostro y tu corazón delante del Señor y dile con tus propias palabras o repite estas mismas pero hazlo de corazón y di Padre perdóname Padre perdona mis pecados Dios mío perdona mis pecados perdona mis rebeldías Señor ayúdame Señor perdóname Señor yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador y Señor y lo recibo en mi corazón dile lo recibo en mi corazón lo creo y lo recibo en mi corazón a Cristo Jesús como mi único Señor y Salvador recibo tu Espíritu Santo cambia mi vida Señor líbrame de la angustia líbrame del dolor de la enfermedad de la muerte del pecado líbrame Señor guárdame del mal bendíceme y bendice a mi familia en el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador Jesucristo cambia mi vida cambia mi familia bendice a los que amo en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios gracias Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad como en el cielo aquí con nosotros hoy en la tierra danos nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos tuya es la gloria Señor Amén y Amén Gloria a Dios consumado es gracias Señor toda la gloria el honor la honra y la alabanza a Jesucristo el Señor que Dios les bendiga que Dios los guarde que Dios los proteja que Dios los salve en el nombre de Jesús Amén Amén